¡Eh, Marinette! ¿Cuál es tu asiento? ¡Eh, 3, B, 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 3, B, 3, B, 32, B! ¡Qué bien! Te sientas conmigo. ¡Qué bien, Marinette! Ve y siéntate con tu amigo. Así los dos podréis disfrutar juntos un viaje muy largo. Eh, claro. Al lado de mi marido. O sea, que digo, mi amigo. Mi amigo. Es un amigo, un amigo, un amigo Oye, ¿va todo bien? Sí, guay ¡Hace calor aquí! Espera, te ayudo Ay, perdona Estoy bien ¿Ya tienes menos calor? No, para nada Seguro que es esto Es un asiento con calefactor, ¿no? Ay, está ardiendo No, es un asiento normal Pero te puedes quedar el mío si quieres ¡Socorro! No me puedo sentar allí Necesito más tiempo para ser solo su amiga Aún tienes tiempo de bajarte del avión Porque Nueva York es la ciudad más romántica del mundo Después de París, claro Paseos en carruaje con bonitos caballos Perritos y gatitos en tu regazo La puesta de sol en Central Park La estatua de la libertad ¡Tengo que salir de aquí! Las aventuras de Ladybug en Nueva York Estreno el sábado 21 de noviembre a las 9 menos 10 en Disney Channel ¡Gracias!